Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Bienprendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y como siempre estoy muy contento de poder traer lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica y más contento aún porque estamos estrenando una nueva temporada, la cuarta temporada ya del podcast y tenemos a un invitado de lujo que realmente no necesita mucha presentación porque yo sé que ustedes lo conocen muy bien. Él es un referente en temas de biotecnología, de bioeconomía, de biología sintética también y pues un ejemplo de liderazgo. Antes de presentarlo quiero invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que en todos nos encuentran como arroba bienprendiendo y si están escuchando este episodio en Spotify recuerden que estamos también en YouTube. Vayan al canal de YouTube, suscríbanse y pueden ver las entrevistas en video en nuestro canal. Este episodio es patrocinado por Illustrate. Diseños originales hechos en puntillismo por artistas mexicanos. Encuentra productos de alta calidad como playeras para dama y caballero, stickers, gorras, prints y más. Visita la página de Instagram en arrobaillustrate o la tienda en línea en illustrate.com. Where the monkey. Y bien, sin más preámbulo vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Daniel Domínguez quien es cofundador de All Biotech. mencionaba que también es un promotor activamente de la biotecnología, de la biología sintética y está jugando un papel muy importante también en la organización IYEM. Ahorita nos va a platicar también un poco de eso. Y pues bueno, creo que tus fortalezas que he logrado como identificar son las alianzas estratégicas, pudiéramos decir, ¿no Daniel? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por la presentación Héctor. Siempre es un gusto platicar contigo. Y pues qué mejor de platicar esto en público, que siempre tenemos muy buenas conversaciones. Y creo que a veces sería bueno que hiciéramos públicas estas interesantes pláticas. Sí, definitivamente. Y fíjate, bueno, estuvimos la semana antepasada en el Congreso Biogénesis allá en Nuevo Vallarta. Yo iba totalmente preparado para poder grabar esta entrevista en persona ahí, ¿no? Llevaba dos teléfonos celulares. Pero bueno, estuvieron muy intensas las actividades del Congreso. Bastante networking. Algunos paneles, talleres que impartimos. La verdad es que estuvo bastante bien. No nos dio tiempo, oportunidad de grabar esta entrevista. Pero bueno, ya lo estamos haciendo aquí, ¿no? Y sí, efectivamente tuvimos muy buenas conversaciones ese fin de semana. Sí, la verdad estuvo muy bueno el Congreso. Aquí aprovecho para felicitar públicamente también a Diana y a Ana Paula, que se lucieron con la organización. Y pues también gracias por la invitación a ese Congreso. Y pues como dices, lo más importante creo que en esos eventos es el networking. Entonces creo que le dimos prioridad a conocer, a platicar. También, bueno, había, creo que vimos a varios amigos que no, que tenía rato que no nos reuníamos. Entonces siempre es bueno hacer esas conexiones. Qué mejor consejo para empezar que ese, ¿no? A los chicos, chicas que estén escuchando este episodio. Espero que, pues, salgan a hacer networking y conozcan a más personas para abrir también el panorama. Y pues eso también en su momento les va a traer oportunidades profesionales. Definitivamente. Sí, y también me sumo y extiendo la felicitación y el agradecimiento también a todos los organizadores de este Congreso, que la verdad me dejó muy satisfecho. Yo creo que es una experiencia que deberían de vivir todos los jóvenes que están estudiando carreras relacionadas con la biotecnología. Pero, y bueno, terminando el Congreso, te fuiste a San Francisco al evento de sin biobeta. O sea, que has andado muy ajetreado. Han sido días intensos. Porque justo regresamos del Congreso el domingo. Regresé a Guadalajara. Y de aquí volé a San Francisco para esta Conferencia Internacional de Biología Sintética que organiza sin biobeta. Que es súper interesante también. Otro tipo totalmente diferente de evento que también justo está basado en el networking. Y acá, pues, mi rol, como bien mencionaba, son las alianzas estratégicas. Y ahí fui a buscar y a conocer a empresas que están haciendo y desarrollando biotecnologías muy interesantes. Y que están utilizando la biología sintética para aplicaciones reales. Que la verdad es que son increíbles. Que uno pensaría que son ciencia ficción. Desde biomateriales, nuevos ingredientes para la industria alimenticia, cosmética. Por supuesto, unos fármacos. Nuevas maneras de producir de manera sostenible nuestros alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, también es un gran lugar para observar cuáles son las tendencias que hay, qué está sucediendo. Y, pues, hablar con mentes muy brillantes. Ahí sí es un congreso que va gente de todo el mundo. Y también fue interesante. Toda la semana pasada estuve para allá con parte del equipo de iGEM. También conviviendo con grandes amigos de Latinoamérica. Los latinos siempre hacemos un muy buen grupo. Y siempre hacemos ruido en estos eventos. Y, bueno, a parte tuvimos un panel, ¿no? En el que hablamos justamente de esto. De cómo el ecosistema de biología sintética y biotecnología ha ido creciendo en Latinoamérica y en algunos países en particular. Bueno, pues, genial. Y qué envidia, ¿eh? Qué envidia poder estar en un evento de tal magnitud. Y ahora sí, como lo mencionas, a la vanguardia en temas de biología sintética, de biotecnología en general, ¿no? Y ahorita me gustaría que abordemos un poco más el tema de biología sintética y todo eso. Pero antes me gustaría que nos platiques un poco de tu trayectoria como profesionista. ¿Qué te llevó a hacer, a decidirte por la biotecnología? Por ahí en algunas conversaciones y podcasts has mencionado que el laboratorio no es tu fuerte. Entonces, por eso tú te enfocaste en alianzas estratégicas. Pero cuéntanos, Daniel, ¿cómo ha sido esta trayectoria que te ha llevado hasta este punto donde estás ahora? Claro, claro. Pues, sí, creo que en varias ocasiones he contado la historia de... Yo siempre estuve interesado por la ciencia. Desde muy niño yo era de esos niños ñoños que pedía a Santa Claus, a los Reyes Magos, regalos ñoños, ¿no? Un jugador de química, un microscopio. Porque siempre fui muy curioso y siempre me gustaba explorar todo lo que había en mi alrededor. Entonces, conforme fui avanzando, pues fui conociendo un poquito más sobre ciencia. Mucho, la verdad, sobre los estereotipos que hay de la ciencia. Yo en mi infancia, a diferencia de ahora, era muy serio, casi no hablaba. Vaya, hasta mis papás estaban preocupados de lo poco que hablaba y de lo poco que interactuaba con otras personas. Y pues también eso como que me hacía click, ¿no? Del estereotipo típico del científico que es introvertido, que no habla, que no sabe comunicarse. Y curiosamente de ahí me fui transformando poco a poco en otro tipo totalmente diferente de persona. Pero bueno, gracias a que mis papás siempre fomentaron mi curiosidad. Mi abuelita, que era quien me cuidaba, también me dejaba experimentar con cosas en su cocina. Pues fui aprendiendo poco a poco más sobre biología. Me intercé mucho en la biología. Tuve la fortuna de contar con una maestra en la secundaria, que en México es lo que se estudia cuando tienes de 12 a 15 años, que me orientó y la verdad puso un esmero adicional al de ser simplemente profesora. Me regaló un par de libros y me motivó y me orientó y me dijo, mira, o sea, biología es una buena opción. Bueno, yo tenía el miedo, todo el mundo me decía, es que te vas a morir de hambre, vas a tener que dar clases, como si eso fuera algo malo. Y pues me espantaron. Entonces, esta maestra me dio como un panorama y me dijo, mira, puede ser QFD, puede ser IBQ, puede ser bacteriólogo, QP, químico puro. Y me mostró la carrera de biotecnología, que en ese momento te estaba hablando, voy a revelar que tan viejo soy, pero en ese momento era como 2003, 2004. Que yo iba en primeros años de secundaria, todavía era otro mundo, ¿no? Si regresamos en ese entonces, ni siquiera se había publicado, tenía poquito que se había publicado el primer borrador del genoma humano. Del genoma. Se hablaba todavía de Dolly y la oveja cinco años después de ese acontecimiento y pues la gente le tenía mucho miedo en las noticias, se abordaba de una forma medio extraña. Y si ahora no se habla de biotecnología, hace mucho, pues mejor, ¿no? Se veía algo como prácticamente una carrera totalmente futurista, fuera del contexto de lo que normalmente se estudia. A diferencia de la gran mayoría de los biotecnólogos, yo nunca quise ser médico, no era algo que me llamara la atención, yo quería ser biólogo. Y me gustó, me gustó el concepto. Entré al poli, a una preparatoria que también te perfila el CIT-6 hacia ya ciencias médico-biológicas, y pues me seguía enamorando de la biología. Yo siempre fui un ñoñazo, participé en las olimpiadas de biología y en concursos, siempre me fue bien. Yo tenía un talento, siempre he dicho que no es que sea, en la escuela como que siempre he etiquetado como el inteligente, realmente no tanto. La verdad es que tenía un talento y sigo teniéndolo para hacer exámenes, que sigo, o sea, soy invencible en cualquier juego de trivia. Nunca he estado siquiera cerca de perder el maratón, porque tengo ese talento para resolver preguntas. Entonces me iba muy bien, tanto en la mayoría de las clases que me gustaba, como en las olimpiadas, los concursos. En ese inter, yo creía que biotecnología era lo mío, y me fui perfilando, perfilando, pero luego me enfrenté con que la carrera era ingeniería biotecnológica. Inglés, matemáticas. Sí, y yo había sacado, tenía muy buenas calificaciones en la prepa, pero en matemáticas me descuidía bastante. De hecho, pasé apenas los cálculos, pasé las 2.6, y me dijeron, ¿estás seguro que quieres una ingeniería? Y yo, pues sí, la verdad es que era bueno, pero simplemente no me esforzaba mucho en esas materias. Ya saben que la juventud una vez, a veces uno se desvía de él, desvía su atención. Y pues yo he concentrado toda mi atención en biología, en fútbol y un poco en el taekwondo. Y bueno, al final decidí retarme. No había muchas opciones, básicamente era el poli o el técnico de Monterrey. Yo no vengo de una familia que pueda pagar el técnico de Monterrey, entonces decidí seguir con mi alma mater. Y la verdad es que es una decisión de la que jamás me arrepiento. Creo que estudiar en el poli justamente me retó a aprender de matemáticas, porque el poli es cruel con las matemáticas. Y los profesores eran crueles, pero buenos. Algunos, no todos, obviamente. Y la verdad es que me gustó mucho, porque cambió mucho mi forma de pensar. Yo simplemente era un niño curioso a pensar más como ingeniero. Entonces ya combinaba yo estas dos, esta dualidad de formas de pensar. Pienso como ingeniero y pienso como científico. Y ahí fue donde me fui perfilando justamente hacia lo que acabé siendo. Porque si bien yo tenía este sueño de ser investigador, yo me tomé muy en serio el consejo que le doy a todo el mundo, que era desde el primer semestre métanse a hacer cosas extra de lo que hay en las clases. Yo sentía que las clases no me, las de biología no me retaban lo suficiente, y las de matemáticas me retaban muchísimo, pero no me interesaban tanto. Todas las ingenierías, ¿no? Entonces me metí a estancias de investigación, ahí en la misma UPIBI. Trabajé con Genoma del Maíz, el maíz azul al principio. Muy, muy, muy aprendizaje básico. O sea, básicamente me ponían a jugar con las pipetas, un poquito sin guía, la verdad es que no sabía qué estaba haciendo. Y luego fui al programa del fin. Sí, esa sí fue una experiencia que la verdad me transformó mucho en dos sentidos. Porque aprendí muchísimo de cómo es la ciencia y cómo se hace la ciencia de verdad en una estancia que hice en Guadalajara, ahorita estoy justo en Guadalajara. Curiosamente ayer me junté con una amiga de ese programa, de esa estancia en 2010, y teníamos muy buenos recuerdos de eso, ¿no? Porque fue mi primer contacto con la ciencia de verdad y la investigación de verdad. Bueno, fíjate, perdón que te interrumpa, ha habido momentos que han marcado este camino, ¿no? Y todo parece comenzar de tu curiosidad principalmente, pero de esa orientación que te dieron en la primaria, en la secundaria, tu maestra que te daba libros y que te retaba además, y que te fue formando esa curiosidad, ¿no? Y llegas al poli y como dices, todas esas actividades extracurriculares, que normalmente no te las fomentan en la universidad hasta que te dicen, ya tienes que hacer tu servicio social, tienes que hacer tus prácticas profesionales, pero, digo, hablando también en un caso particular mío, fue hasta no hacer un verano de investigación, que fue mi primer contacto real con la ciencia y que me cambió completamente el panorama de lo que quería hacer. Entonces, llegas al poli, comienzas a empaparte de este mundo de la investigación, te llevo a este verano de investigación y, pues, ahí cambia la cosa, ¿no? Correcto, correcto. Y aparte fue la primera vez que yo vivía solo. Yo vivía en la escuela de México con mis papás. Si bien nunca tuve una vida de lujo, sí tuve el privilegio de siempre vivir con mi familia completa. Y cuando salgo no sabía hacer nada, no sabía lavar ropa, no sabía nada, nada, nada. Tengo historias muy chistosas sobre cómo fui aprendiendo en esos dos meses y fue una experiencia también muy buena. Y me interesó mucho. Yo trabajé esa vez con neurobiología, estábamos estudiando el efecto de un fármaco que se utiliza para otra cosa, que se llama nitroprusiato de sodio, para proteger a las neuronas del daño por isquemia, que es cuando se priva de oxígeno una región del cerebro y las neuronas empiezan a entrar en necrosis. Es de lo que falleció Gustavo Cerati, que tuvo este shock isquémico de sodio estéril y quedó en este estado de coma permanente de muerte cerebral. Y bueno, grave, ¿no? Porque de pronto ese shock te deja sin oportunidad de recuperarte. Pero estamos trabajando con un modelo de ratas. Entonces, trabajar con ratas fue para mí no. Simplemente no. No era lo mío. Yo no podía manipular animales. Amo a los perros y a todos los animales. Fue como... No. No es lo mío. Pero era increíble. O sea, aprendí muchísimo de neurobiología. Me encantaba el tema. Y dije, por encimita nada más lo voy a leer. Lo voy a aprender. Leo artículos y todo. Pero yo no trabajo con ratas, punto. Y regresé a las bacterias. Luego le hice un poco a la biomanotecnología en un centro que habían creado en el poli. Regresé al tema de genoma y evolución del maíz. Y luego hice otro verano de investigación. Pero estuvo muy curioso porque fue... Estuve en un congreso que también... Por eso le recomiendo a la gente que vaya a congresos. Basada en mi experiencia, ¿no? Recuerdo que había llovido mucho. Llegué todo mojado al congreso. Y había una plática de un tipo que estaba... Que había participado en algo que se llamaba I-GEM. Y hacía biología sintética. Y era un proyecto que hizo en su maestría de la Universidad de Delft en Países Bajos. Que era para degradar compuestos de estos de petróleo en los derramas, ¿no? Dije que interesante. Pero lo que más me gustó era la manera en la que hablaba de la modificación de los organismos. Y del uso de ingeniería y de herramientas de ingeniería para modificarlos. Eso se llamaba... Bueno, en ese momento estaba hablando de biología sintética, ¿no? Que era la primera vez que lo escuchaba. Y ya yo dije, esto me gusta. Me gusta la idea de que sea una competencia. Y yo como todo buen niño obsesivo ñoño, dije, yo voy a ser campeón mundial de esto. Eso creo que nos formó mucho Pokémon. Así que tengo que ser siempre el mejor. Mejor que todos los demás. Entonces con esa intención, regreso a mi casa. Apenas insistía Google. Qué viejos somos, Héctor. Un poco, un poco. Y me puse a leer sobre biología sintética. Y vi una oportunidad en el CIMBESTA Virajuato. Que era el taller de biología sintética que da el doctor Agustino Martínez. Del departamento de ingeniería genética. Apliqué, me quedé. Apliqué otra vez a la beca del programa del fin. Y me fui el verano a aprender. Conocía gente increíble. Hice muy buenos amigos que a la fecha sigo manteniendo. Eso fue entre que yo iba en... Quinto y sexto. Entre cuarto y quinto. Cuarto y quinto semestre. Sí, cuarto y quinto semestre. Vamos a decir eso. Y de ahí me gustó mucho. Y dije, ok, vamos a hacer un equipo I-GEM. Entonces junto con otro amigo, Jonathan de la UNAM, UFB. Hicimos un equipo I-GEM. Y todo el siguiente año participamos en... Bueno, hicimos un proyecto para participar en la competencia. Y ahí I-GEM, pues es... Ahora tengo la fortuna de trabajar para la fundación. Pero es una experiencia increíble porque te permite no nada más adentrarte en la ciencia como tal, en la investigación, sino en todo lo que lo rodea. Desde el escribir propuestas para conseguir fondos hasta literal salir a hacer boteo y pedir... Y hacer colectas para costear el proyecto y la participación en la competencia. Pasando por escribir el reporte, por analizar los resultados. Comunicar la ciencia no nada más a tus pares, que en este caso son los jueces que te evalúan, sino a la gente que estaba afuera. Y... Pues en general también salir al mundo a preguntarle a la gente qué opinaba de la ciencia. Cómo la tecnología afecta a la sociedad y cómo la sociedad puede afectar a la tecnología. Aspectos de bioseguridad, de regulación, de emprendimiento. O sea, es un montón. Oye, perdón. Ahí ya estamos hablando también de que te ayuda al desarrollo de otro tipo de habilidades que también no adquieres en el ámbito académico. Correcto, correcto. Mucho liderazgo, capacidad de organización. Que en ese momento yo era un desorden, tanto para ser... Sí. Siendo un desorden. Pero al menos aprendí a organizarme. Para planear los experimentos, para también anotar muy bien y documentar los resultados. Para gestionar el tiempo, porque aparte de todo esto que te digo, estaban las materias que aparte justo en ese momento que ya era séptimo octavo. Se ponía muy difícil la cosa. Y aparte hice un intercambio en la UNAM también. Y bueno, o sea, mucho aprendizaje. Y ahí es donde me doy cuenta que lo mío no era el aborto. Ahí entonces mi sueño de niño, voy a ser científico, premio Nobel, bla, bla, bla. Siete postdoctorados y así. Pues no, porque yo era terrible pipeteando. No tengo tolerancia a la frustración para cuando no me son mis estados. Soy muy poco preciso. O sea, realmente hice fácilmente unas 120 PCRs y me salieron cuatro. No me acordaba de qué reactivos ya había puesto. Soy malo, soy malo para el trabajo. Hoy en día, a lo mejor en unos cinco años, podría haber desarrollado ciertas habilidades ya con todos los robots y todo que ya lo hace por ti. Porque yo era muy bueno diseñando. Ok. Pero pues vi que no era lo mismo. Y yo me sentía muy cómodo en todas las actividades que eran fuera del laboratorio, en la intersección entre la biología sintética y la sociedad. Que era todo lo que tenía que ver con política, con negocios, con comunicación de la ciencia. Entonces, sin quererlo, al principio me fui especializando. Terminé la experiencia. Ah, ya me cometí varios errores. Que luego les platico. Eso me tienen que preguntar en privado. Que les platique esa parte de la experiencia. Tuve varias actitudes negativas. Y justo ahí se me empezó a quitar lo arrogante y soberbio que muchas veces nos forman en el polo. Pero la verdad es que así es. Nos forman como tú eres mejor que todos los demás porque eres más inteligente y sabes más. Y la técnica es todo lo que importa. No es cierto. Entonces, en esa experiencia también fue un crecimiento personal. Y ya para acabarla, la instructora, que era la otra instructora que estaba en el poli, que me había dado clases y la habíamos invitado a ser instructora, me dijo, mira, honestamente no tienes lo que se requiere para ser científico. Dedícate a otra cosa. Bueno, dedíquese a otra cosa porque me hablaba de esto. Y pues me rompió mi corazoncito. Entré en una crisis severa. Porque dije, llevo entrenándome toda la carrera para entrar a una maestría y luego un doctorado. Todo esto. Seguir el caminito. Entonces, me costó trabajo aprender y ver que mi talento estaba en otro lado. Y en todo este camino, poco a poco, de alguna manera, me fui haciendo más extrovertido, extrovertido, extrovertido. Al grado que el día que me ese consejo eran las votaciones para consejero estudiantil. Fui a votar. Ya me iba yo, iba a robar mi casa y me dijo, no, ya ven a votar. Y yo iba todo triste, así, cabizbajo. Fui a escuchar las propuestas de los candidatos y dije, ninguno de ustedes me convence. Pregunté, ¿también me puedo postular? Eran como las 10 de la mañana. Llevan como media hora de abiertas los votos. Y me dijeron, pues, sí. Y estuve ahí haciendo campaña en un día, en unas horas y gané. Yo supongo que venía del enojo que traía, de que quería, pues, que tuviéramos más oportunidades de conocer y de formarnos sin tanto dolor, ¿no? Entonces gané, fui consejero estudiantil. Ahí me empecé a formar en política. Hice mi tesis en la Cámara de Diputados sobre regulación de la biotecnología. Y ahí fue cuando ya empecé a perfilar hacia estas intersecciones, ¿no? Siempre me moví en las intersecciones. Fui desarrollando habilidades cada vez más como networker. Que ha sido complicado para mí. Yo realmente soy introvertido usando un personaje de extrovertido por fuera que se cansa y de pronto desaparezco unos días para recargar la energía, ¿no? Entonces entré ya después de eso. Tampoco me encantó la política del gobierno. Mejor no hablo del gobierno. Pero no es lo mismo. Necesita ciertas habilidades diferentes para poder lidiar con el gobierno. Que, pues, no, no. Y entonces, digamos que en otra intersección queda algo que se llama transferencia de tecnología. Ahí sí me especialicé. Empecé a tomar varios cursos. Entré a una consultora, oficina de transferencia de tecnología, que se llamaba Caramel Tech. Que básicamente le ayudábamos a científicos a llevar sus tecnologías al mercado a través de emprendimientos, modelos de licenciamiento. Dábamos consultoría a empresas en cuestiones de innovación. Trabajaba mucho con CONACYT, con el INADEM, con la UNAM, con el Instituto de Psiquiatría. También tuve experiencias muy padres. Ese no es el tema de hoy, pero luego les dejo otro capítulo en otro podcast donde platico toda esa parte. En la versión extendida. Ese es para otra ocasión. Y me gustó mucho. De ahí trabajé tres años en esa consultora, desarrollando también otro tipo de habilidades, más traducción de ciencia a negocios. Entonces, básicamente yo empecé a aprender mucho de negocios y con mi base científica e ingeniería fui teniendo esta capacidad de hacer los estudios y las estrategias que se requerían para llevar ciencia al mercado. Gracias a eso, unas personas con las que trabajé un proyecto me contrataron para un... Ellos tienen unos invernaderos desde Alta Tecnología en Querétaro. Y están abriendo una nueva, como una especie de despacho asociado a la empresa. Despacho boutique para hacer innovación. Abrir un laboratorio de investigación. Desarrollar nuevas tecnologías y también trabajar con universidades para implementar tecnologías de agricultura digital en el... En los invernaderos. Ahí desarrollé otro tipo de habilidades, de liderazgo, de gestión de innovación. Ok. Pero bueno, como que estaba muy atrapado en una oficina y también como que sentía esta necesidad de salir y de cambiar y de hacer algo con más impacto. Entonces, ahí viene, que tardó mucho en llegar a este punto, pero en paralelo, cofundé una organización que se llama Olvayotec. Se sigue llamando así. Se sigue llamando así. Al final les cuento unas novedades de hacia dónde vamos. Ahorita vamos a pasar el chismecito ya del taller. Con la intención... Esa fue en un congreso también. Todos usan congresos. Vayan a muchos congresos. Que fue de Global Biotech Revolution. Ahí había que aplicar. Seleccionaban a los 100 biotecnólogos del mañana. Fue la primera edición. Me seleccionaron. Estaba muy sorprendido porque dije, no sé qué puedo aportar. Y pues al final lo que aporté creo que ha sido muy valioso y la verdad es que me ha encantado esta parte de la experiencia. Porque había gente de todo el mundo. Gente que en su momento estudió en las mejores universidades del mundo. Que había tenido acceso a otras oportunidades diferentes. Gente que había tenido todavía menos oportunidades. Y que aún así estaban haciendo cosas muy, muy interesantes. Pero todos los problemas que se hablaban eran problemas del primer mundo. Y ahí fue cuando se me abrió la perspectiva. Que había pasado mucho tiempo cerrado en México. Y ahí aprendí que estamos 10, 15, 20 años atrás en biotecnología o más. Y que pues no estábamos haciendo mucho más allá de la valiosísima labor de muchas, de algunas empresas. Sobre todo de universidades, de los investigadores y investigadoras que pues hacen cosas geniales. Pero realmente no movemos a México hacia adelante. O sea, nos mantenemos siempre en un estado de podría ser mejor. Entonces con este sentir, platicando con gente de otros países de Latinoamérica. Nos dimos cuenta que todos compartíamos los mismos problemas. Entonces había corrupción, inseguridad, todo lo malo. Pero también todo lo bueno. La amabilidad, la alegría, la energía, la fiesta por supuesto. La fiesta. Y decidimos fundar una organización para hacer el mismo impacto pero a nivel región. Y tener una masa crítica de gente líder, gente que se consideren agentes de cambio. Para poder transformar a Latinoamérica con biotecnología. Y para poder posicionarnos por fin en el puesto que deberíamos de ocupar. Dadas las condiciones que tenemos de biodiversidad, agroclimática. Claro. De talento, todo eso. Entonces eso fue en paralelo al segundo trabajo que tuve. Hicimos un par de eventos. Todo esto era como voluntario. Incluso no solamente no ganaba dinero, sino me costaba dinero participar en eso. Hicimos un evento de Chile. Seleccionamos a 100 jóvenes muy brillantes. Que aparte de ahí he tenido enormes amigos de la primera cumbre. Que aparte hacen cosas increíbles. En la segunda seleccionamos a otros 100. Dentro de ellos tú. Que el evento fue en Guanajuato. Y después hicimos un evento en Costa Rica en 2019. Donde reunimos a las dos primeras generaciones de líderes. Para hablar ahora de bioeconomía. No de biotecnología. Y pues la intención era empezar a generar esta comunidad. Y discutir entre nosotros. Qué tenemos que hacer. Para cambiar el panorama. En materia de transferencia de tecnología. Investigación, inversión, emprendimiento. Educación, comunicación de la ciencia. Vaya, todo lo que rodea a la biotecnología. Y bueno, en paralelo. Estos dos fueron creciendo en paralelo. En paralelo, en paralelo. Estábamos planeando la tercera cumbre. Curiosamente, di una conferencia en la UPIBI. Un 5 de marzo. Donde anuncié el lanzamiento. A la siguiente semana fui al Ipsom. En Sonora, a Ciudad de Obregón. Para anunciar. Ahí lanzamos la convocatoria en el Ipsom. Abrimos el banderazo de salida para la convocatoria. En la tarde, Rudy Gobert de los Utah Jazz. No sé si a ustedes les gusta el basquetbol. Embarró con sus manos los micrófonos de una conferencia de prensa. Y al día siguiente salió positivo para COVID. Entonces, se detuvo la liga de basquetbol. Y para mí ese es el momento, el punto donde todo se fue al garete. Porque de ahí cerraron todo. Yo regresé a la Ciudad de México. Y ya nunca más volví a la oficina donde trabajaba. Porque ya me dijeron, no, no vengas. Como todos, creía que iban a ser 2, 3 semanas. Como en la influenza en 2009. También tengo una historia chistosa sobre eso. Esa es para las historias de promoción. Y pues se acabó. Entonces no pudimos hacer la cumbre de Argentina. Que teníamos pensada. En Rosario estaba todo listo para que fuera el evento más grande hasta el momento. Y pues vino la pandemia. Y tuvimos que detener todo. Tuvimos que posponer el evento primero a mayo del 2021. Y luego decidimos hacerlo virtual. Porque obviamente vimos que esto no iba a mejorar en corto plazo. Y bueno, hasta ahí. Hace una pausa del balance. Con la tercera generación de líderes ya virtual. Y en paralelo. Yo empecé a trabajar, a colaborar con iGEM durante la pandemia. La fundación. Siempre estuve cerca. Pero ahora sí ya empecé a colaborar como voluntario. Como embajador. Y ahí fue donde encontré el lugar donde por fin pude utilizar. O he podido utilizar mis habilidades y talentos. De mejor manera y de manera mucho más libre. Porque ya termina 2020. Y en 2021 junto con Ricardo Chávez. Que también ha estado acá en el podcast. El fundador de Cintia y gran amigo. Él propuso iniciar una nueva competencia de iGEM para América Latina. Con la intención de fortalecer las capacidades que tenemos acá. Y de acelerar el desarrollo de la biología sintética. Me invita a mí a participar. Y pues empezamos juntos a construir este nuevo concepto de iGEM Design League. Que es lo mismo que iGEM pero en lugar de meterte al laboratorio. Te vas a biología computacional. Tratando de replicar la experiencia esta de que sí es mucha ciencia. Pero aprendes de todo y desarrollas habilidades de todo. Y pues ya. El resto es parte de la historia actual. De cómo llegué a iGEM. Y lo que hago ahora. Que básicamente es generar vinculaciones con empresas. Con universidades también. Para desarrollar y fortalecer ecosistemas locales de biología sintética. Donde puedan empezar a desarrollarse proyectos. Donde los estudiantes tengan más oportunidades. Tanto de educación como de formación profesional. Y bueno. Ahorita si quieren. Les cuento un poco más. Ya me extendí muchísimo en esta presentación. No, no, no. Está bien. Y de hecho. De hecho. O sea. Me gustaría ahorita continuar con el hilo precisamente de iGEM. Y luego voy a regresar a All Biotech. Porque está bueno el chismecito. Pero entonces. Tú ahorita en iGEM. Pues te encargas de esa parte. De contactar a empresas. Instituciones. ¿Con qué finalidad? El objetivo principal es. Que se involucren en biología sintética. Y que apoyen la formación de los y las bioingenieras del futuro. Que es básicamente una de las misiones de iGEM. Entonces básicamente son dos vías. Que apoyen los programas con los que actualmente contamos. A nivel global. Que es la competencia global de iGEM. Las competencias regionales. Que tenemos ahorita esta en Latinoamérica. De iGEM y Sanli. Una nueva competencia en el Medio Oriente. Y otra nueva competencia en Indonesia. Que son similares a iGEM. A parte de nuestros programas de startups. De formación de emprendedores. De bioseguridad y biocustodio. Y de tecnología. Para también seguir desarrollando el campo de la biología sintética. Entonces en parte es eso. Y en parte es fomentar las conexiones también. Un poco más a nivel local. Entonces por eso me toca a mí. Pues visitar varios lugares. Para que podamos empezar a generar nodos. Desde las universidades. Donde se puedan empezar a surgir innovadores. Tanto emprendedores como investigadores. Y conectemos con las empresas locales. Que empiecen a apostar y a invertir. Primero a apostar. Y luego ya a invertir recibidamente. En biología sintética. Y bueno también. Pues articulando un ecosistema. Que trata de generar las condiciones propicias. Para el desarrollo de la biotecnología. La biología sintética. Y sobre todo de las personas. Que la desarrollan. Y esto a su vez. De alguna manera va a terminar desencadenando. La creación de emprendimientos de base científica. Exacto. Con el uso de la biología sintética. Y por qué es importante que desarrollemos la biología sintética. O sea. Qué impacto puede llegar a tener en nuestra región. En Latinoamérica. Sí. Mira. La biología sintética. Para quienes no sepan exactamente de qué estamos hablando. Es una biotecnología emergente. Esta es mi definición. Esta es mi definición. Ahí yo no tengo mi definición. Una biotecnología emergente que utiliza los conocimientos. Que mezcla los conocimientos de las ciencias biológicas y de la ingeniería. Y utiliza esta perspectiva para diseñar y desarrollar sistemas biológicos que no existen en la naturaleza. Entonces con este concepto de ingeniería de la biología podemos desarrollar nuevas funciones biológicas que pues tienen mil aplicaciones. Las aplicaciones obvias hasta el momento de la biotecnología o donde ha tenido un mayor impacto han sido en la agricultura y en salud. Pero con la biología sintética podemos expandir muchísimo estas aplicaciones. Y desarrollar nuevas moléculas. Desarrollar nuevas proteínas. Desarrollar en general cualquier sistema biológico con la aplicación que quieras. Entonces es importante porque estas nuevas tecnologías, estas nuevas maneras de producir y esta nueva tendencia de la biomanufactura va a ir transformando poco a poco industrias. Entonces vamos a ver como muchas industrias empiezan a migrar de una base química, que todo se hace por síntesis química, a una base biológica. Donde todo va a ser por biomanufactura. Entonces vas a ver ahorita como la industria cosmética empieza a tener muchos cambios y entonces ya se utilizan más moléculas de origen biológico. E incluso moléculas pequeñas sintetizadas con microorganismos de manera similar a la que se producen los fármacos, las proteínas recomendadas. Entonces empiezas a ver también como en la industria textil ya se están utilizando biomateriales como la seda de araña y otras fibras textiles desarrolladas y producidas con microorganismos, con hongos, con diversos sistemas biológicos. Obviamente también en el sector petroquímicos ves cómo se van transformando mucho las cadenas de valor y todo esto. ¿Y esto qué implica? Lo que implica es que en el futuro, y de esto hablamos mucho y a mí me gusta mucho también ver hacia adelante, sí o sí tenemos que hacer una migración a un modelo económico basado en la biología. Eso es la bioeconomía. Eso va a suceder. En Latinoamérica tenemos una bioeconomía y de hecho no somos tan malos en bioeconomía, pero dependemos enteramente de nuestra biodiversidad, que está bien. Pero la manera en la que lo aprovechamos en este momento está más basada en la explotación de nuestros recursos, en la tala de árboles, en la industria forestal para fabricar madera. Se puede hacer de manera sostenible, en la producción de alimentos por métodos agrícolas, que también son muy valiosos, somos grandes productores de muchos alimentos en muchos de nuestros países. Y así, tenemos muchos ejemplos de bioeconomía, de modelos bioeconómicos en América Latina, pero son modelos de tecnología muy baja. Entonces, lo que va a suceder es que en algún momento ya no tengamos que talar árboles para producir madera, porque va a haber biomateriales que sustituyan de manera mucho más sostenible esta producción. Es relevante que en Latinoamérica pongamos atención ahora mismo en la biología sintética para desarrollar el talento que va a transformar todas estas industrias, porque al final todo esto van a ser seres humanos los que lo desarrollan. Y es por eso que en IEM estamos apostando mucho por estos modelos de educación y de formación de profesionales que vayan poco a poco empujando, empujando. Y por supuesto, una parte importante de la mencionaba, es que generen empresas que salgan al mundo, obtengan dinero tanto de capital extranjero como atraigan la inversión de todas estas personas con mucho dinero de Latinoamérica, se queden en Latinoamérica, empiezan a generar empleos y que además de generar empleos, desarrollen tecnologías que modifiquen estas cadenas de valor, que vayan generando valor, para que poco a poco empezamos a tener este ecosistema verdadero y nos coloquemos, tal vez no como líderes de la biotecnología en el futuro, pero sí juguemos un rol clave, más allá de ser espectadores como ahora lo somos, que simplemente vivimos esperando a que nos lleguen las tecnologías y podamos utilizarlas de este lado del mundo. Claro, y sí, y bien lo dices, pasar de un modelo extractivista o explotador a asegurar los recursos naturales para las generaciones futuras, es muy importante. Correcto, y aprovechar de manera racional toda la riqueza que tenemos, ya no veamos al árbol como algo que nada más lo vas a talar y vas a extraerle la madera y el papel y lo que quieras, con todos estos modelos que tenemos, sino que veamos adentro de las células y que veamos qué hay en el genoma de todas estas plantas, que tengo muchísimas plantas, animales, hongos, bacterias, lo que quieras, que ahí en el genoma hay cosas muy valiosas que podrían transformar al mundo, que podrían curar enfermedades, básicamente yo lo divido en tres cosas, curar al mundo, tener un mundo más sano, alimentar al mundo de mejor manera y proteger a nuestro planeta. Y pues en este último entra todo lo demás, cambiar a modelos más sostenibles de producción, utilizando la riqueza de la biodiversidad y de nuestros recursos genéticos. Y precisamente organizaciones como IEM están jugando un papel muy importante, pues al menos en la difusión que hay sobre la biología sintética. No sé si ha permeado tanto, o sea, como a manera de divulgación de la biología sintética, pero en difusión sí en las comunidades científicas. Y pues, ¿has visto como algún aumento en el número de equipos que han participado en la competencia, o sea, latinoamericanos? Sí, se ha observado un aumento modesto, y tiene que ver con el costo, que bueno, ahí ya no podemos decir que no, es una competencia cara. Tanto la competencia global, ahora con la competencia latinoamericana, Design League, hemos tratado de romper o de bajar mucho esa barrera para fomentar que más universidades participen. Entonces, en las dos primeras ediciones hemos tenido más de 20 equipos, que ya parecen mucho más de lo que había participado históricamente latinoamericanos en IEM, y poco a poco vamos expandiendo esto, porque sigue siendo un tema del que no se habla mucho. Hay, según mi mapeo hasta el momento que vamos a empezar, en un mapeo de todo esto, solamente hay dos universidades en toda Latinoamérica que tienen una materia que se llama biología sintética en el currículo obligatorio. Hay varios que lo tienen como optativa o electiva, entonces no se habla mucho. Los profes todavía, apenas, ya están hablando cada vez más de biología sintética. Allá se menciona, cuando yo estudié en Paraná, o sea, en ningún momento de ninguna clase se mencionó siquiera el término, pero todavía falta. Entonces, lo que estamos intentando con Design League y con las otras ligas regionales en otras regiones ahorita, en otras bioeconomías emergentes, países en desarrollo, es que se expanda este movimiento y que tengamos no decenas, no cientos de biólogos sintéticos en la región. Sino millones de biólogos sintéticos, millones de biotecnólogos, biotecnólogas que vayan haciendo esto. Que llegue a otras universidades, que llegue a gente que está fuera de las ciudades. Yo espero que en algún momento pequeñas universidades, institutos tecnológicos en ciudades, pueblitos muy pequeños, que nunca tienen acceso a estas oportunidades, puedan participar desde su casa y poco a poco irle abriendo oportunidades a todos los jóvenes que hay muchísimo talento ahí, que muchas veces queda aislado simplemente por una cuestión geográfica, económica, demográfica, etc. De oportunidades, sí, efectivamente. ¿Y qué podemos esperar de IEM o de IEM Design League para este año que se viene, para esta nueva temporada también de competencia? Pues esta temporada estamos creciendo bastante, esperamos ahora superar la barrera de los 30 equipos. cierra ya en breve los registros de este año de la competencia. Y pues esperamos ver proyectos muy interesantes. El primer año ganó un equipo de Perú de la Universidad Utec, que se llama Mikuitec, que ahorita transformó su proyecto en un startup. Y andan viajando por el mundo, me los encuentro muy seguido en eventos en varias partes. Entonces, súper entusiastas, haciendo un trabajo increíble también, para transformar su idea, su diseño en una empresa, en un startup. El segundo campeón fue Synthetic Biowatt, con base en la Universidad de Guadalajara, que también tiene un proyecto bien interesante que ahora están viendo cómo van a continuar. Entonces, lo que esperamos ver ahora en 2023 y así adelante, es no nada más, más equipos de nuevas universidades, de nuevos países participando, ahorita tenemos equipos en nueve países. Esperamos ver a más ciudades representadas, más diversidad también. Y bueno, yo los invito a que, si están interesados, ahí nos echen un mensajito en redes, en Instagram, donde quieran, para que vayamos a su escuela y también les ayudemos a generar esto. Y que estén atentos a los equipos que están participando, que aparte se les obliga a hacer materiales de comunicación de la ciencia. Entonces, tienen como una especie de trailer, promocionan un video donde explican qué están haciendo, tienen infografías, tienen un sitio web en la plataforma de Yodo. Entonces, ahí pueden conocer lo que están haciendo. Y más allá de que a lo mejor ustedes no sean tan activos en biología sintética, que a lo mejor ya se les fue el tren y ya terminan la carrera y ya nunca pudieron participar en ello. Eso me dolió. Y bueno, hay otras maneras de participar, como mentores de los chicos que están participando, como jueces también. Vamos a abrir en breve la comunicatoria. Y bueno, esperamos pronto poder hacer un evento presencial sobre esta competencia. Todavía va a seguir siendo virtual en el futuro cercano. Y en paralelo también queremos ver a más equipos latinoamericanos, a más gente de la región participando en la competencia Igen. Me encantaría ver a más latinos demostrando que sí podemos en París, en noviembre, en la fase final de Igen. Bueno, mi sueño es que en algún momento, en los siguientes cinco años, el campeón del mundo de biología sintética salga de alguna universidad latinoamericana. Ojalá, ojalá. Pues qué bien. Y precisamente ahorita que tocabas el tema de la creación de emprendimientos basados en biología sintética, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan estos emprendimientos o emprendedores precisamente para la creación de estos? Pues hay diversos retos, depende de dónde estés y cuál sea tu punto de partida. En general, hablemos a nivel global, los retos pues es, como siempre en cualquier empresa, llegar a un punto en el que estés listo para recibir inversión. Hay un cierto problema, lo han comentado, y de hecho eso más lo he aprendido aquí escuchando a los invitados que has tenido, en el que a lo mejor es muy temprano para que salgas a levantar fondos de la manera tradicional y va a ser más tardado en cuestión del tiempo que tardas en desarrollar estas tecnologías. Entonces tienes que lograr esa madurez, conseguir los recursos de una u otra manera para que puedas llegar a este punto. Una vez que llegues a este punto, ahora es conseguir el dinero, que es el reto particular de América Latina. No hay tantos fondos todavía especializados o interesados, al menos en biotecnología, cada vez hay más. Está el caso de Grid Exponential y Ganesha Labs como company builders y aceleradoras en Argentina y Chile respectivamente, SF500, Centimes de Chile, cada vez hay más, ¿no? Pero nos falta. Entonces ese es un reto. Y después, cuando ya hablas ya de otra escala, tienes un nuevo concepto, cuando empiezas a recibir dinero para crecer, viene el reto de la escala. ¿Cómo puedes producir lo que sea que estés produciendo a una escala que sea competitiva? Entonces ahí se requiere mucho de la otra parte de la bioingeniería, ¿no? La ingeniería de bioprocesos, todos estos procesos de escalamiento a nivel industrial. Que también mucho de eso se soluciona con alianzas estratégicas. Entonces creo que también es un reto para los emprendedores poder establecer alianzas con otras empresas que hagan cosas diferentes y que complementen lo que están haciendo. Y bueno, eso digamos a nivel global. Y yendo un paso hacia atrás, creo que el reto también para muchos jóvenes que quieran estar en esto es la cuestión educativa, ¿no? Realmente no nos forman en cómo empezar una empresa, pero para eso hay iniciativas como la tuya para que podamos desarrollar estas habilidades iniciales, de pasar de esta idea de ser científico, científica, estudiante de maestría, pues grado de licenciatura, lo que sea, a ser un verdadero o verdadera emprendedora. Encontrar alternativas también a la academia, pero y aprovechar también, te lo comentaba en una de esas conversaciones que tuvimos, o sea, de aprovechar como que para mí el mejor momento de la vida para para emprender es yo creo que mientras estás estudiando, mientras estás en un posgrado, sobre todo al menos aquí en México que tienes la ventaja de recibir una beca y pues tienes acceso a equipos, instalaciones, proyectos, recursos que difícilmente vas a obtener ya estando fuera, ¿no? Como en mi caso, yo ya terminé mi doctorado, pero pues yo ya no tengo acceso a un laboratorio, entonces ya me la vería más complicado, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, y también eso, eso es otro reto, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahorita hay varias empresas ahí, como Rebex, que es un ejemplo con muy buenos amigos, que decían, bueno, ¿y ahora dónde vamos a hacer la prueba de conceptos? Si no tenemos laboratorios, si no estamos adscritos a ninguna universidad, no somos estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, precisamente, y ahí como que, ¿qué pudiéramos hacer para impulsar eso, no? Para ayudarlos en esas primeras etapas de la creación o de la ideación de los emprendimientos? Yo creo que la primera etapa es acercarte a, o sea, si tú tienes una idea o ya estás decidido, decidida, que quieres emprender, lo primero que yo haría sería salir a pedir consejos de gente que ya pasó por esto, básicamente todos estos invitados, hay una buena parte de la comunidad del biotech también, que se acerquen y que empiecen a conocer más de la experiencia de estas personas para que aprendan cuáles son los primeros pasos, sobre todo porque no hay una receta mágica, y si bien hay mucha teoría de lo que tienes que hacer, y lo puedes encontrar en cursos, que también es muy valioso eso, cada caso es diferente, cada biotecnología es diferente, cada producto es diferente, no es lo mismo hacer un cultivo transgénico que un cultivo de dieta genéticamente, que un fármaco, que un biomaterial, ¿no? Entonces creo que ese es un buen primer paso, y un segundo paso pues es, ya después de la parte educativa, en su momento acercarse a estas aceleradoras que te van a proveer de las condiciones y tal vez de los conocimientos, desde la experiencia, para que puedas ir dando siguientes pasos, particularmente un modelo que a mí me gusta y que también los has tenido acá en el podcast es el de Grid Exponential, que es un company builder, ¿no? Entonces para empezar ellos hacen este match, que aparte si revisan el portafolio de las compañías, muy interesante, entre la gente de ciencia, para darle la oportunidad a la gente de ciencia, que no se tenga necesariamente que transformar en un CEO, en el director, directora de la empresa, sino que haga lo que mejor sabe hacer y lo juntan con alguien que ya sabe de administración, que ya sabe de operaciones de dirección, que es generalmente alguien de un background de negocios, con experiencia previa, entonces los juntan, tienen el CEO, el CSO, muchas veces también tienen ya también otros cofundadores y los apoyan para darles las condiciones para que puedan ir creciendo la idea de negocios, ¿no? Está ese modelo, está el Ganesha Lab, como les decía, el DSL 500, poco a poco hay más opciones, tristemente en México creo que hay una, no sé, alguna que al menos sea especializada, pero en el sur sí que hay, sí que hay buenas opciones. Sí, precisamente me gusta mucho también el modelo de Gridex, de hecho siempre los ando promoviendo, ya hemos tenido algunas empresas, bueno, emprendedores, fundadores precisamente del portafolio de Gridex y la verdad es que se ve que están haciendo un muy buen trabajo, tenemos las entrevistas ahí que las pueden revisar en el podcast, recuerden irse al canal de YouTube, ahí las pueden ver en video. Pues muy bien Daniel, pues me gustaría pasar ahora sí, regresar un poquito en tu historia de vida y volver a tocar el tema, pero ahora de AllBiotech. Se hicieron dos cumbres presenciales donde seleccionaron a 100 jóvenes líderes en biotecnología, luego un tercer evento que fue el de bioeconomía, la tercera cumbre virtual, ¿qué se viene ahora para AllBiotech después de toda esta larga pausa y reflexión sobre todo? Sí, 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 como bien dices, pues fue un trabajo muy bueno, la verdad es que la comunidad que se generó sigue bastante activa, ahora ha habido un impacto muy muy interesante, sobre todo en la gente más joven, que al pertenecer a esta comunidad tuvo acceso a nuevas oportunidades, también simplemente el abrirse el panorama y pues el simple hecho de poner a 100 personas muy brillantes en el mismo lugar, bajo el mismo techo, pues genera innovación y genera ideas e inspiración, entonces creo que a todos los que hemos tenido la fortuna de ser parte de esta comunidad nos ha ayudado de una u otra manera, pero pues la pandemia nos pegó feo por la cuestión de que no pudimos seguir haciendo lo que mejor hacíamos, que era eventos y estas cumbres, pero también nos ayudó porque realmente estamos muy cansados, llevamos cuatro años consecutivos haciendo eventos, gente muy valiosa que yo les daría eternamente agradecida porque dejaron todo en la cancha para organizar estos eventos, desde el evento de Chile, como Daniela, José Luis, Natalia, Romina, y muchos otros más, ya ni siquiera voy a decir no, es para no mentir a nadie, en la Cumbre de México también, en la Cumbre de Costa Rica, que ahí sí pueden ser los nombres porque entre tres personas, cuatro personas lo logran sacar, Marcelo, Mirka, Diana y Rafa, y en la Cumbre de Argentina también eran poquitos, eran Antonieta, Marcos, Julia y algunos otros más, Andrés también, que lo dieron todo, pero acaban muy cansados, entonces hacer un evento tan grande y pequeño al mismo tiempo de élite no nos permitía escalar y fue complicado, entonces esta pausa que tuvimos y pues ha sido un periodo muy de reflexión para mí desde que tomé el liderazgo de la organización, es hacia dónde queremos ir, y ahora estén atentos porque en los siguientes días vamos a empezar a tener nueva información, me preguntan muchísimo que qué pasó con el barrio, que si sigue vivo, hay gente que dice que no, que ya murió hace mucho tiempo, ese compa ya está muerto, no, estamos en pausa, todavía seguimos, una semana más, en latencia, que cuándo va a ser la siguiente cumbre, todavía no va a haber cumbre ahorita, espero que a ver si el próximo año o a principios del 2025 se va a hacer una cumbre nueva, pero sí va a ser diferente, porque lo que me gustaba mucho de Olvayotec era que juntábamos a 100 personas muy valiosas, muy brillantes, muy inteligentes y todas líderes, pero al ser una comunidad de élite, dejamos fuera a mucha gente que también quería pertenecer a esta comunidad y que también tenía todo para ser parte de la comunidad, pero simplemente pues un poco por la manera en la que evaluábamos, por los parámetros que poníamos, pues no teníamos, y por los números, que siempre hay como 100, no teníamos espacio para aceptar a todas las personas que queríamos que fueran parte de esta comunidad, y eso es algo que me sigue frustrando ver los otros 300, 400 aplicantes, que es gente que quería estar y que pues simplemente no. Entonces, ahora sí, Olvayotec va a ser como su nombre lo indica y lo sugiere en este juego de palabras de toda la biotecnología para todas y todos. Entonces, la idea que ahora tenemos hacia el futuro es crear una comunidad virtual en la que siempre he jugado con esta idea de, imagínense que todos los biotecnólogos de Latinoamérica nos fuéramos a una isla y empezáramos a construir centros de investigación, laboratorios, empresas, entonces jugando con esa idea es tener una comunidad que sea virtual y que estemos todos en contacto generando estas interacciones. Ahorita todavía no vamos a estar bajo el mismo techo, pero sí perteneciendo a esta misma comunidad en la que también me interesa mucho que se empiecen a generar para empezar nodos entre países, en ciudades, hay países como Brasil que son gigantes, que es el equivalente a 20 países juntos, entonces que a nivel local empecemos a generar comunidad y que esta comunidad empiece a platicar, empiece a generar ideas, empiece a generar estas vinculaciones y articular esfuerzos que es lo que siempre hemos hecho, pero esta vez también a nivel local. Y a nivel transversal, genera comunidades de estudiantes, que todos los estudiantes enfrentan siempre los mismos problemas, las mismas crisis, de emprendedores, de protoemprendedores, que son estas personas que quieren emprender pero todavía no están, de profesionales que tienen un trabajo en una empresa, en la industria, de investigadores jóvenes que están terminando o haciendo sus posgrados o ya en investigación, de comunicadores, de docentes, de, vaya, estos divergentes les llamo yo que somos los que hacemos cosas diferentes, pero estamos en el ambiente. Entonces estas comunidades verticales y transversales para generar conexiones. Y bueno, la idea que también dentro de la comunidad empecemos a generar contenido para enriquecer a la comunidad. En su momento tendremos algunos nuevos proyectos. Hay muchas ideas, todas las ideas son bienvenidas, entonces yo invito a toda la gente que quiera colaborar con esta nueva versión de AllBiotech 2.0, 6.0, no sé ya ni en qué número vamos, que me escriba, que se unan e insisto, todas las ideas son bienvenidas. Vamos a ver cómo podemos sacar adelante nuevos proyectos. Vamos a salir dentro de poco con un nuevo logo, nueva imagen y a sacar convocatorias para principalmente en un inicio constructores y constructoras de comunidad y después también para otras posiciones que ya se irán enterando. No voy a espolilear. Ok. Porque dicen que hasta que no lo hagas, si lo dices se ceba, ¿no? Entonces no. Sí. Y bueno, con la idea de que en su momento podamos hacer un evento grande a nivel Latinoamérica en la que todas las líderes que son parte de esta comunidad actualmente vayan y que también tengamos espacio para que muchas más personas jóvenes que tienen potencial y que están haciendo cosas muy interesantes también se unan y bueno, sigamos generando este movimiento y pues yo espero que al menos podamos hacer algunos eventos a nivel local para conocer, para vernos las caras. gente que ahora hemos platicado muchísimo en YouTube, en Zoom durante toda la pandemia y que bueno, simplemente sea para discutir y tener este tipo de conversaciones también uno a uno con una cerveza, con un café, con una pizza. Claro, claro. Claro, sí, nosotros nos conocimos, estábamos sacando cuentas, nos conocimos allá en 2018 en Guanajuato, en la cumbre y no nos volvimos a ver hasta hace dos semanas, ¿no? Pero bueno, se mantuvo la amistad por Zoom, por WhatsApp, afortunadamente. Y sí, efectivamente, digo, también voy a ser un promotor, un evangelizador de All BioTech siempre que pueda porque sí fue un evento que me cambió la vida y me cambió el panorama, me abrió la perspectiva de todo lo que se puede hacer y del gran talento que hay en Latinoamérica, este podcast, bueno, no el podcast, sino la idea de Bienprendiendo prácticamente se empieza a gestar durante la cumbre allá en Guanajuato, empecé a rebotar algunas ideas con otros líderes y pues bueno, creo que ha salido un muy buen proyecto. Así que pues hay que estar pendientes de las próximas semanas a ver qué noticias nos tiene Daniel con respecto a All BioTech y esta nueva versión que vamos a ver de él. Y Daniel, también tienes un podcast, Cultivando la Conversación, con Luis Ventura. Cuéntanos un poquito de este podcast, qué temas abordan. También tenemos novedades para este podcast, de hecho ya lo vamos a integrar totalmente a las actividades de All BioTech. Este podcast nace con la necesidad, tanto Luis como yo, si nos siguen en redes sociales, sobre todo antes de la pandemia, siempre hemos sido defensores y promotores de la biotecnología agrícola y particularmente de los transgénicos. Sin miedo y sin tapujos porque la evidencia científica los respalda. Siempre he dicho que el biotecnólogo que dice que no está muy seguro o que es escéptico sobre los transgénicos es el biotecnólogo que está eligiendo ignorar la evidencia científica. Obviamente hay muchos debates más allá de la ciencia. Pero justamente es esa la intención del podcast, cultivar la conversación alrededor de la biotecnología agrícola. Tuvimos una primera temporada en la que básicamente nos enfocamos en atender los mitos que existen de gente muy malintencionada que tiene cargos importantes en ciertas instancias que han generado estas mentiras sobre los transgénicos que se han quedado en la mente de la gente. Y en una segunda temporada que hablamos un poco más orientados hacia la sostenibilidad. Entonces ahorita estamos a punto de salir, de hecho creo que va a ser de las primeras noticias que van a ver, de reclutar a nuevas personas para que nos ayuden a crecer este podcast con esta idea de hablar de biotecnología para una producción agrícola más sostenible. Y ya no nada más hablar de transgénicos, sino también hablar de todas estas nuevas tecnologías de biología citética, de cien de genomas. Entonces vamos a estar buscando, por cierto, haciendo publicidad, un nuevo host también para que nos ayude a entrevistar. Si a alguien le interesa, también écheme un mensajito. Si alguien siempre ha querido tener su propio podcast y nunca se enamoró y quiere hablar de transgénicos, esta es la oportunidad. No se acepta gente que venga de Greenpeace. Pura gente de ciencia. Y también otro tipo de posiciones, curadores de contenido, generadores también de contenido para redes sociales. Y bueno, la intención del podcast es tener estos diálogos que contemplen otras visiones también, la visión de los productores, la visión de los científicos que están detrás de las investigaciones, de la misma sociedad civil. Y pues no es convencer a nadie de que una tecnología es buena o no, sino es tener la conversación abierta y pues darles a ustedes, los oyentes, gente que pues muy probablemente está interesada y está involucrada en temas científicos, las herramientas para que también puedan comunicarlo hacia afuera, que puedan participar activamente en estos debates, porque en la medida en la que más biotecnólogas, biotecnólogos participemos, alcemos la voz para defender a la ciencia, no solamente en el tema transgénico, sino en el tema de vacunas, todos los temas y promovamos activamente la ciencia, mejor nos va a ir y vamos también poco a poco a cambiar. Yo digo que no todo el mundo tiene que hacer un startup, no todo el mundo puede, no es para todos, pero con que le digas a tus abuelitos que es biotecnología y por qué es importante y por qué tienen que irse a vacunar, ese es un impacto brutal. Entonces cada uno puede aportar, aunque sea cositas así, para ir cambiando la percepción del mundo e ir fomentando este desarrollo del que tanto hablamos para que en su momento tengamos una buena biotecnología. Entonces es parte de la intención del podcast, que también tendremos otras vertientes en un futuro cercano. Claro, y lo vivimos durante la pandemia, yo creo que la biotecnología se comenzó a posicionar en la mente de la mayoría de la población, yo creo que era un tema bastante desconocido para prácticamente todos los que no estudian en esa área, ¿verdad? Y comenzaron a surgir muchos divulgadores que te estaban diciendo no consumas dióxido de cloro, vacúnate y las razones detrás de por qué, cómo funciona el mecanismo de replicación del virus, etc. Entonces, efectivamente iniciativas como estas que estás realizando el podcast, All Biotech, dentro del trabajo de AIGEM, son muy importantes para todos para dar esa difusión y llegar a democratizar también la ciencia en general, o sea, la biotecnología, la ciencia en la biotecnología sintética. Genial, genial. Y pues bueno, también ya por ahí te estuve comprometiendo con un webinar, precisamente para hablar sobre bioeconomía y emprendimiento. Por ahí lo vamos a estar anunciando, no tenemos una fecha definida creo, pero por ahí lo estaremos anunciando próximamente, nada más hay que afinar detalles de agenda, temas, tiempos, pero estén pendientes porque vamos a tener un webinar, una serie de webinars que queremos lanzar en Emprendiendo, precisamente para comenzar a sensibilizar a más científicos en temas de emprendimiento científico, de bioemprendimiento y de cómo es una opción también poder emprender, mientras estás realizando tu posgrado, principalmente, o estás en tus últimos años de licenciatura. Así que ya les estaré comunicando un poco más sobre estos webinars y más adelante. Y ahora Daniel, me gustaría preguntarte, ¿cómo los bioemprendimientos o los emprendimientos de base científica pueden aportar al desarrollo de la bioeconomía en Latinoamérica? Creo que ya más o menos tocábamos al inicio de la conversación esto, pero ¿por qué es importante que creemos más emprendimientos de base científica? Es una muy buena pregunta y también es algo de lo que me encanta hablar porque me da un poco de risa porque siempre hablo de que hay que hacer más emprendimientos cuando yo mismo, pues, kind of, soy un emprendedor con un buen emprendedor más social, pero realmente nunca me he visto a mí como el que va a desarrollar una nueva tecnología que va a cambiar el mundo. Pero sí me gusta ayudar a que más personas, y estar también activo en esto para que más personas participen. ¿Por qué? Porque a través de las startups, de estas nuevas empresas que son capaces y tienen mucho más elasticidad, más flexibilidad al momento de arriesgar y de desarrollar innovaciones verdaderamente disruptivas, es como vamos a ir generando y llevando tecnologías al mercado. Y no solo eso, porque eso es lo obvio, desde el impacto científico, tecnológico, pero a nivel económico lo que van a ayudar las startups es a atraer inversión hacia estos sectores, a transformar esa inversión en valor de verdad, que digo, es muy valiosa obviamente la investigación científica, las publicaciones, todo lo que se genera en la cadena es muy valioso, pero el verdadero impacto llega cuando la ciencia llega a las manos de las personas, de los consumidores, y más allá de dinero, se transforma en un beneficio para las personas. Como decías, un mundo más sano, un mundo mejor alimentado, y en general un mundo más sostenible. Un mundo mejor. Un mundo mejor. Como siempre dicen en los pitch, ¿no? Y después de eso, pues las empresas van a ir creciendo y van a ir generando empleos para gente altamente capacitada, para que por fin podamos aprovechar todo este talento que hay, ¿no? Como les decía, simple y sencillamente, no todo el mundo va a ser emprendedor, no todo el mundo tiene esas habilidades. Así como yo no tenía estas habilidades de ser científico, y no todo el mundo puede ser científico, es para algunos, no para todos. No es que sea de élite, sino es una cuestión de habilidades. Y hay mucha gente que podría aportar muchísimo con toda su inteligencia, todo su talento, siendo el empleado número 8, el empleado número 15, el empleado número 20 de una startup, para ayudar a que crezca, y estas tecnologías siguen causando impacto, que es un impacto muy diferente a ser el empleado número 25.538 de una farmacéutica. Y bueno, súmenle que también van a ser empleos que tendrían que ser muy bien pagados, y que también tendrían que empezar a generar bienestar alrededor de todos y de todas. Y pues esto va a suceder en la medida en la que podamos encontrar la forma de sortear todas estas barreras, de sortear todos estos retos, y nuestras ciudades también empiecen a convertirse en focos de innovación, en hubs tecnológicos, donde más y más empresas puedan ir creciendo. Genial, me gusta mucho. Y ahorita precisamente que mencionas lo de las habilidades, ¿cuáles son esas habilidades blandas o...? Sí, principalmente habilidades blandas que debe desarrollar un científico que quiere emprender. Yo creo que lo primero que tienen que ser es resilientes, esta capacidad de resistir y continuar ante la adversidad, y de innovar y de solucionar problemas, porque es complicado ser emprendedor, tú lo has platicado, tú lo has vivido, hay días que no te quieres levantar de la cama, porque no tienes, a lo mejor todo está en tu contra, no están saliendo los experimentos, no tienes dinero para continuar, ves cómo se va agotando el tiempo, entonces los emprendedores resilientes, más que perseverantes, que también se importan, pero sobre todo resiliencia, son los que más éxito tienen. Y en segunda instancia, también muy importante, es la capacidad de liderar, el liderazgo es muy importante para que puedas tener esta, transformar esta visión en realidad, ejecutar, planear, operar a nivel ya de dirección, y la tercera que sería la otra que destacaría sería la comunicación, porque tú como emprendedor, sí tienes que vender en una instancia, pero antes de vender tienes que comunicar, y tienes que ser muy claro con lo que estás proponiendo, de qué se trata tu tecnología, por qué estás seguro de que funciona, cuál es la evidencia que soporta todo esto, porque al final son emprendimientos científicos, y que en su momento también puedas transmitir esto, y transformarlo en un pitch de venta, ya sea para conseguir inversión, que te ayude a escalar y a crecer de manera más acelerada, o para vender tus productos en el mercado. Entonces serían estas resiliencia, liderazgo y comunicación, podría seguir enlistando muchas más, pero al menos desde mi punto de vista, para empezar son las tres que hay que desarrollar, y que no son condiciones natas necesariamente, o sea, no son cosas con las que ya naciste, son cosas que puedes desarrollar si quieres, y si tienes cierta base, hay gente que no, pero hay que saber identificar cuando sí lo tienes y no. Claro, sí, y la comunicación es súper importante, porque debes de saber transmitir tu idea, tu visión de un emprendimiento, pues con tus clientes, socios, inversionistas, muy buenos. Pues Daniel, ya hemos llegado prácticamente al final de esta entrevista, ya nos me quedan dos preguntitas más, para cerrar, con este primer episodio de la cuarta temporada del podcast, Bienprendiendo, consejos o recursos que te hubiera gustado recibir, cuando decidiste crear All By Tech, cuando empecé All By Tech. Nunca me había preguntado esto, siempre me pregunto, ¿qué consejo me habría gustado recibir cuando era estudiante? Creo que lo que me habría servido mucho es que alguien me dijera que me tomara más en serio esta idea para poder transformarla en un emprendimiento social, que alguien me mostrara que existían los emprendimientos sociales, siquiera eso, porque también me gané la más peregrina idea, y que pues más allá de una iniciativa, una buena idea, un pasatiempo en su momento, el potencial de impacto era suficiente para poder verlo como un emprendimiento social, que en su momento creo que me costó trabajo incluso un par de años darme cuenta de eso, y en eso pues perdimos mucho momentum, podría haber sido diferente con ese consejo, y pues en general creo que nadie me enseñó a liderar líderes, que es un reto muy importante que he tenido en mi carrera, la gran mayoría de la comunidad son gente que yo considero y que ellos mismos se consideran como líderes, entonces esta ha sido una oportunidad tremenda de aprender a liderar líderes, y que pues a lo mejor el consejo que me habría dado para eso era aprender a comunicar mejor la visión, y tener una visión mucho más clara para poder transmitirle a toda esta gente que es muy visionaria y que necesita contagiarse de esta visión, entonces creo que siempre, bueno, me considero un buen comunicador, pero a lo mejor tener más claro esto de ponte un norte, ponte un north star, un moonshot, como lo quieras llamar, y hacia allá apuntemos, y vamos a tratar de ir todos juntos y motivar, comunicar, ordenar, organizar, a estas personas hacia el mismo objetivo, que es algo que también tardé un rato en aprender, y en el 2017 me habría servido mucho. Súper, súper, no, pues al menos desde que te conozco creo que ha sido un buen ejemplo de liderazgo, lo has hecho bastante bien. Y bien, ya última pregunta, ¿quién es un bioemprendedor o bioemprendedora que deberíamos invitar al podcast y por qué? ¡Uh! Tengo una lista, Latinoamericano principalmente. Latinoamericano, yo creo, es que hay gente que admiro muchísimo y que me encantaría escuchar sus historias, algunos que incluso me encantaría escuchar lo que ya me han platicado en varios. Excluyendo a todos los que ya has tenido, yo creo que podría ser, bueno, aunque Ana Paula ya estuvo en su momento hablando de Biogénesis, creo que ahora con este nuevo proyecto de Rebex que tienen con Rodrigo. ¿Ya estuvieron? Ya estuvieron, sí es cierto, sí ya está, pero estábamos en una etapa muy temprana, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, ya recordé. Bueno, ellos podrán ser otra vez ahora que te cuente cómo les está yendo. Los chicos de Mikuitek que son estos campeones de la primera edición de Design League que están teniendo sus primeros pasos. Iván Rodríguez que es un tipazo, un excelente ser humano que también colabora mucho con Simbiobeta en esta conferencia y tiene un proyecto que se llama Dupla Bayo para hacer una nueva forma de laboratorios para potenciar la investigación científica. Ok. Maricel Sáenz que es de esa compañía que anteriormente se llamaba Confound Food, si no me equivoco ahorita se llama Minus y están haciendo Café sin el Grano, Café sin el Grano, el Café. Ok. Muy interesante. Y bueno, una lista enorme de emprendedores de Gridx, la Legión Argentina, particularmente Julia Roulette de CIOCIN y Anto Rodríguez que también la admiro muchísimo y le apareció un montón de Food for You que tienen proyectos muy muy bonitos. Y bueno, la lista podría seguir y seguir y seguir y seguir. Va a ser Amprotera también de Chile, también está increíble. Fueron nuestros vecinos de Wood en Simbiobeta, de Leo Álvarez que también hace un gran amigo del Bayotech. Ya está en la lista también. Excelente. Creo que mi superpoder es conocer gente. Sí. Entonces ahí también, ahí les iré pasando. Creo que te voy a estar preguntando cada semana, a ver, ¿a quién invitamos para el próximo episodio? No, pues este, muy bien Daniel, pues muchas gracias, la verdad es que yo sé que todo lo que nos has contado va a ser de mucha utilidad para todas las personas que nos estén escuchando, sean jóvenes, sean un poco más adultos como nosotros. La verdad es que es valiosísimo, es valiosísimo todo lo que nos has aportado y vas a seguir aportando seguramente y pues, qué mejor, bueno, y qué ansiedad también esperar luego noticias de Wood by Tech, así que, pues bueno, vamos a estar pendientes. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales para también seguir ahí más de cerca el chismesito? Ahorita la red social que más uso es Instagram, arroba adndaniel, mismo en Twitter también, en LinkedIn también, contáctenme, en LinkedIn también me gusta mucho estar contactando ya a nivel más profesional, les recomiendo muchísimo abrir un LinkedIn, eso a nivel personal, a nivel de iGem nos pueden encontrar como arroba iGemdesign en inglés, arroba iGemHQ, la, 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 esa es la red social de la fundación, a nivel global y también iGemLeaks que es el proyecto que tenemos para hacer que la biología científica llegue a millones de personas y como el Biotech, eso está también Twitter, LinkedIn y Instagram, creo que tenemos Facebook, la verdad es que ya tiene mucho que ir a nosotros, para no pelear creo que ya nadie usa Facebook, creo que todavía hay gente más allá de las tías en Facebook, y en allbiotech es arroba a l l biotech en Instagram, en LinkedIn también nos encuentran como allbiotech, tal cual, y en Twitter es arroba albiotech guión bajo, así nos encuentran, aparentemente no hemos publicado nada últimamente, pero esperen ahí, novedades. Muy bien, excelente, pues nuevamente muchas gracias Daniel por tu tiempo y por todo esto que nos has compartido, y siempre es bueno poder platicar contigo, siempre es muy ameno. No hombre, gracias a ti también, siempre es un placer platicar, pues lo que necesiten ahí echenme un mensajito. Excelente, muchas gracias, pues bueno, ya estaremos compartiendo todas las redes sociales que nos dictó Daniel, vamos a seguir teniendo obviamente cada, aún no definimos si cada semana, cada dos semanas un nuevo episodio del podcast de Emprendiendo para que estén pendientes, recuerden seguirnos también a nosotros en redes sociales como nos encuentran en prácticamente todas, aunque las que más utilizamos son Instagram, LinkedIn y TikTok también, como arroba bienprendiendo y recuerden que si nos están escuchando ahorita en Spotify, pues córranlo en YouTube, suscríbanse al canal porque eso nos ayuda mucho y pueden ver todas las entrevistas en video. Pues bueno, yo me despido por el día de hoy, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Emprendiendo, hasta pronto.